¡Rober! ¿Rober de qué? ¿Qué haces? Ah, Robertito, espero. Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos con Hugo. 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 Y con Robert. Vamos a hacer un reto en el que tenemos que tirar el dado y si sale por ejemplo un 3, tiramos aquella portería y si marcamos son 3 puntos. Así de fácil. Si sale un 2, 2 puntos. Robert va a hacer 0, por ejemplo. Y yo, 10. Y yo voy a ganar. Así de simple. Tiros, ¿cuántos tiros? 5 o 6. 6. Más, ¿no? 6. Joder. 6, ¿no? 6 tiros, 6 cada uno. 12, 18. 6 tiros. Y desempatas. 6 tiros. 3. Un 3. Bueno. ¡Fuera! Hace mucho bien. Buenísima. No controla el viento, era para controlarlo. Vale chicos, le toca al rey. Voy a hacer... 20 puntos. ¿Cuántos quieres que haga ahora? Un 5. Un 5 y la... Va. ¿Cuántos? Por favor, puede parar bien tú, tío. ¿Qué te ha dado? Un 5. ¿Te sirve un 4, no? Sí, me sirve, me sirve. Y ahora el gol. Le va a dar el gordillo. Ahí está el gordillo. Mierda, me cagué por vuestra culpa, joder. Son todos. Vamos a ganar esto. Ya está. Simplemente. A ver, hombre. 1-1. Va, con eso fío que me gano. Por lo menos iría por delante. Mira, mira, mira. Buenísima, crack. Madre mía. Nada, Robert. Ni cuenta. Vale, bestia. Ya que todos calcó en el viento, vamos a sacar un 6. Ya, ya, pues tomamos un mono. Tremendo de 1. Buenísima, crack. Buenísima. No eres, perro. Nada. Hugo, fuera, chaval. Arriba. Ya gané. Es para arriba y ya gané. Te dije, papá. Mira. Párate. Vamos. Fuad. Podría salir un 1, eh. Mírala, mírala. Mírala, papá. Mírala. Cuatro puntos. Vamos. Robert. Robert, ¿qué? ¿Qué haces en la ocasión? No, Robert. Bueno. Bueno, eso. Eso. Después de la pelea entre los tontos, tengo que hacer cosas importantes en este vídeo. La persona. ¿Qué pasa con los 1? No sale del 1. La tengo muy fácil para ganar, eh. Buenísima, crack. Buenísima. Buenísimo. Me voy a comer, eh. What? Bueno, estoy haciendo un reto penoso, pero esto se arregla con un 6. Sí, ahora tienes que meterla, ahora. Increíble. Increíble, eh. Increíble. Papá. Venga, chicos. Eh, un 4 mínimo. Va a ganar la Hugo. 5, vamos. Hay que marcarla. Hay que marcarla. Barbaridad. Cero de puntitos. Barbaridad. Mira, voy a hacer un 6. Me pongo a 3 de ese van. 1, por favor. Ay. Buah, sería increíble otro 1. Te juro, por 2 denuncio al dado. Al dado. Venga, bestia, marca el van. 2, Pati. Pati, sí. Madre, es que es malísimo. Sí, me caigo. Es que es malísimo. No, no. 2, 2. Pensé que era 6. 1, 2. Y la marca, tío. Ah. Vamos. Quiero más de un 3. Más de un 3. Iba a dar un dato. Pues un 2. Bueno, no pasa nada. Está bueno. No pasa nada. Si la marco ya, espectacular. La fallaste. No me lo puedo tener. Qué suerte acaban de tener. Qué suerte. Buah. Tío, esta moto la vería ahora, mí. Pedazo de 4. Podría recortar diferencias. Robert, cuarta ronda. Prepara el tiro. Prepara el chut. Madre mía, Robert. Buah, qué guelazo. La flor que acaba de tener este pibe. Esta ronda. La flor que acaba de tener. La fallo por esto. Hugo, la falla por esto. Y el pibe la mete por esto. Yo le da 3 meses. Increíble la flor. Qué suerte. Pues si la metes me irías ganando de 1. Vamos. Vamos. Qué mal le di. Qué mal le di. A Hugo solo le queda una. Le queda la última. Y ahí me queda esto y la última. Si ahora... ¿Qué te llevo? 3. A Robert 5. Toma. Si me sale uno más grande de 3 y marco, tengo que ganar. Venga. Quiero un 5. Un 3. Hay que marcarla. Ande voy, tío. ¿Qué cabe ser eso? No sé qué cabe ser eso. Y saca un... Bro. Un 1. Y saca un 1, Robert. Nada, nada. Robert no... Está fuerísimo. Mi suerte es increíble. Está fuerísimo. Y la mete, ¿no? No. Bueno, Chau, es la última. No paren de dejarme el balón malo. No veis eso, ¿no veis eso? Espera, ¿qué tienes aquí? ¿Qué tienes aquí? ¿Qué tal aquí? Una lágrima tenía. Sí, toma lágrima. A ver... Con esto, ¿qué? Te empato, ¿no? Te empato. Me empatarías. No, no. Me empatarías. Madre mía, qué presión tengo ahora. ¡Vamos! ¡Qué presión tengo ahora! Estáis viendo eso, ¿no? Balón bueno, balón bueno. ¿Sabéis qué quiero? Un 1. Quiero un 1. Ahí va. Ah, tiré un 1. Ah, se va a quejar por un 4. Tiré un 1. Te la vas a fallar igual. Me toca a mí, ¿eh? Lo estás viendo, ¿no? No lo vas a ver más. ¡Uy! Y con el 5 empatadas. 8, 8. Se queda con 8. Con el 5 empatadas, ¿eh? F en el chat, porrobre. F en el chat. Y encima va a tener que ir a por los balones. Ha sido así una vez, hijo de puta. Si ya no tienes que volver a subir. ¿A dónde voy? Ahí va a fallar. Bueno, Robert, 4 puntitos. ¿Qué? ¿Desempate? Hay que hacer desempate. A muerte súbita el desempate. Vamos a hacer muerte súbita. O sea, tiramos el lado y tiramos un tiro cada uno. El que menos saque, si metemos los dos y yo saco un 3 y un 4, pues gana Hugo. ¿Cómo estamos diciendo esta hora? Sí, la verdad que sí. No sé para qué explico nada. Es lo que va a suceder. Un balón malo para un tío bueno y un balón bueno para un tío malo. Un 1. Con esto lo voy a ganar. Un 1. Tiene que marcarla. Tiene que marcarla. Vamos. No me lo creo. Nada. Un 1 y la falla. Un 1 y la falla. No me lo creo. Siento tener que llevarse hasta el desempate. Pero bueno, vamos a acabar ahora. Me da igual lo que saque. Salió un 6 por curiosidad. Encima vamos a ganar sobrados. Dale a Robert. Esto es increíble. La verdad que esto es increíble, tío. Sí que es el desempate. Mucha, la anterior era para que se confiera un poco. No, lo que dice. No quiero este balón. No quiero este balón. Ah, ¿quieres? Ah, pero hay un balón. Le voy a usar yo, pero bueno. Dale mi balón, nada. Que a ti no te quieres. Pedazo de 4. Si la marca estamos jodidos, chavales. Pues tómala. Vale, o sea. Aquí me anda papada. Yo ahora básicamente. Si no saco un 4 ya perdí. A mí no me robo el balón. Si no saco un 4 ya perdí. Pero la voy a tirar igual. La voy a tirar igual. Y saca un 3. Ya perdí, chico. La voy a tirar para despedir. Va a ser un golazo. No hay peor final de vídeo. No hay peor final de vídeo. ¡Vamos! Bueno, chavales, ya sabéis. Si os gustó el vídeo, dejad un like. Suscribiros, activad la campanita. Por aquí os dejo nuestros Instagrams. Apoyar todos los vídeos. Os queremos. Nos vemos en el siguiente. Si la marca o gano. Perfecto. Casi un balón menos. ¡Vamos!